Muy buenas amigos y amigas de informática para novatos Eso que se escucha son mis llaves ¿Por qué he hecho eso? No lo sé, pero lo he hecho Mi nombre es Pablo Martínez y vamos a seguir con los vídeos de seguridad ¿Por qué? ¿Qué os pasa con el PowerPoint? Estaba haciendo un curso chulo y guay y tal ¿Y no lo queréis ya? Sí, ¿no? Seguimos con el PowerPoint Vamos con el tema de la seguridad Hemos visto en los últimos vídeos de seguridad Bueno, en el último, más concretamente El tema de las contraseñas, ¿no? Cómo crear contraseñas y tal Por ejemplo, una contraseña para aquí, para el Windows Pablito tiene una contraseña para el Windows Y yo quiero exponer, quiero mostrar algo Y quiero daros un detalle que creo que es importante que recordéis Podemos imaginar, podríamos imaginar Vale, que yo tengo la siguiente contraseña que voy a escribir ¿Vale? Por favor, prestad atención ¿De acuerdo? Quiero que estéis atentos porque es importante lo que os quiero demostrar hoy Por ejemplo, yo tengo una contraseña Que es, yo que sé, pues así, ¿no? Esto hay que modificar un poco, ¿no? Porque hay mucha mayúscula, minúscula ¿Vale? Yo tengo esta contraseña Es guay, ¿no? La contraseña ¿Creéis que sería fácil adivinar esta contraseña? No, ¿verdad? O sea, si yo pongo esta contraseña aquí en Windows ¿Vale? Yo pongo esa contraseña Entro al sistema ¿Creéis que cualquiera podría entrar al sistema? Sería difícil, ¿no? Que alguien pudiera adivinar esa contraseña, ¿verdad? Pero es que yo quiero poneros en un caso Imagínate Imagínate que yo estoy aquí Yo estoy haciendo mis cosas Yo me accedo aquí a, por ejemplo, al blog de Soporte TI ¿Vale? Que es un blog que yo tengo Porque quiero poneros un ejemplo que creo que va a ser muy claro Entonces, pues sí, no Voy a acceder a learning.soporteTI.net ¿Vale? Yo estoy aquí He accedido a mi Windows Tengo una contraseña bestial ¿Vale? Tengo una contraseña más bestial todavía aquí Para hacer mis cursos Yo, pues yo estoy aquí viendo mi curso de Windows 10 ¿Qué tal? Está interesante Es más, es más Voy a darle más caña al tema Accedo... Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Yo estoy aquí viendo mi curso de Windows 10 Accedo aquí a la e-tienda ¿Vale? Imaginaos que es una tienda de comprar online Yo estoy aquí viendo mis packs de vídeos Por ejemplo, los de Informática Panomato Vamos a ver qué packs hay de Informática Panomato Ah, pues mira, hay un Windows 10, un pack Tres euritos, cinco euros Genial Estupendo Bien Yo estoy aquí con todo Con todas mis contraseñas ¿Verdad? Estoy aquí Guay, ¿no? Todo seguro Quiero que os pongáis en situación Estáis trabajando Obviamente yo os muestro mis sitios web No os voy a mostrar la página web De Corte Inglés Pongo la mía de tienda A poner la página de los demás Bien Bien Hasta aquí está todo guay Está todo enrollado Está todo chachi Bien Guay Mola Yo ahora me levanto y me voy A ponerme un café Y me voy y dejo mi Windows Así como está Vale, imaginaos que yo estoy haciendo el curso Estoy con el curso a mitad Estoy aquí comprando unas cosas ¿No? Pues a ver Un pack de Windows 10 Tal Yo me voy Diez minutos ¿Vale? Esto lo añado al carrito aquí ¿Vale? Una unidad en el carrito ¿Vale? Y me piro a hacerme un café Y viene un tío Y en cuatro minutos Coge y se viene para acá Pum Pide un pack de Windows 10 De estos Que voy a ver si está guapo El pack de informática para novatos El pack de no sé qué Va, genial ¿Vale? Se mete el tío No sé si lo estáis pillando Mientras yo me estoy preparando el café Viene, me compra el tal Claro Para asegurarse Cambia el correo electrónico Para que le llegue a él La notificación de la compra Viene aquí Cambia mis contraseñas Me revienta el sistema Me roba las fotos del verano Con la familia Me mete un virus Y se pira ¿Y para qué me han servido Las contraseñas? No sé si me entendéis Siento que la intro Haya sido tan larga Pero tenía que poneros En situación Hemos visto que yo tenía Una contraseña gigante Cuando he entrado a Windows ¿Verdad? Tenía una buena contraseña Que me protegía De que cualquiera No pudiera entrar Pero si yo ya he entrado Si yo ya he accedido A la página web Y dejo mi equipo solo Y no lo bloqueo O no cierro la sesión Al menos de las páginas web ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder Es que cualquiera Que pase delante del ordenador En ese momento Puede ir con un pendrive Puede ir con algo Si es una página de compra Imagínate que lo haces Con la página del banco Imagínate que sería algo Muy casual ¿Verdad? Tú estás en la oficina O tú estás en En donde sea Y estás en la página Del banco tuya ¿No? Y estás Quieres hacer un trámite Te falta un documento Estás en la oficina Te levantas un momento Para llamar por teléfono Para pedir el documento Como es una llamada Muy rápida No cierras la sesión Se mete un tío ahí Hace una transferencia A una cuenta Y se acabó Y te pueden vaciar La cuenta O te pueden robar Información confidencial De tu equipo De tu trabajo Información personal Que también es muy valiosa Y con la que luego además Te podrían extorsionar Para sacarte más dinero Imaginaos Hasta qué punto Podría llegar un robo De contraseña O que alguien consiga acceder A tu dispositivo informático O a tus cuentas de internet Por eso Es importante Todas las páginas web Que son Que tienen un inicio de sesión También tienen Un Una fórmula Para cerrar la sesión Por ejemplo Cuando accedes a una página mía Aquí arriba Aparece un menú Y desde ahí podemos cerrar la sesión Si estamos en Windows Si estamos en Windows Por ejemplo Estamos navegando ¿Vale? Estamos viendo páginas web y tal ¿Vale? Yo voy a ver si puedo Perfecto ¿Vale? Estamos viendo páginas web y tal No queremos Cerrar todas las páginas Y cerrar la sesión y tal Porque es una movida Porque estamos viendo vídeos Por ejemplo De YouTube ¿No? Pues unos vídeos muy buenos De aquí un canal Que habéis encontrado nuevo y tal Que se llama Informática para novatos ¿Vale? Pues que tiene por ejemplo Pues vídeos de Windows 10 O tiene un curso Y tú estás viendo el curso Y dices Bueno Vale pues ahora sigo ¿Qué hago? Lo voy a pausar el vídeo Para que nos siga Y hay una cosa que podemos hacer Que es pulsar La combinación de teclas Que acabo de pulsar Y que me ha bloqueado En mi equipo ¿Vale? Genial Bueno A ver Espero que se haya quedado grabando ¿Vale? Teclado en pantalla ¿Vale? Podemos hacer una cosa Bastante interesante Si consigo el teclado en pantalla Si no No Vamos a ver No me fastidies Porque necesito el teclado en pantalla Para hacer una demo Vamos a ver si ¿Por qué no hay teclado en pantalla? Teclado en pantalla Teclado en pantalla Creo que es Sencillo esto ¿No? Vale Ahora lo ha abierto Genial Bueno Pues imaginemos Que yo tengo esto aquí Entonces lo que hago Es pulsar la tecla de Windows Y la tecla L Y automáticamente Se bloquea mi equipo ¿Qué pasa? Cuando yo vuelva a acceder al equipo El equipo sigue donde estaba Que me levanto un momentito Pulsamos Windows Pulsamos L Nos evitamos que alguien Malintencionadamente acceda al equipo Y que nos pueda A ver ¿Vale? Y que nos pueda robar la información ¿De acuerdo? O hacer alguna trastada Así que Vídeo de seguridad Recuerda Importante Te he puesto en situación Has estado 4 minutos del vídeo Viendo como solamente Estaba abriendo una página web Estaba haciendo esto Estaba haciendo lo otro Imagínate Lo que te puede pasar Si en vez de ser en la e-tienda Y hacerte 4 pedidos Que a lo mejor no podrían Porque tendrían que tener Tu contraseña De otro sistema de pago O tu tarjeta Imagínate Que te dejas la cuenta del banco abierta Imagínate Que te dejas cualquier otra cosa abierta Y que desde ahí A través de ahí Te pueden robar datos Te pueden robar información O incluso pueden destruir Tu trabajo Imagínate Así que Ojito Las contraseñas son importantes Pero tampoco dejemos Un equipo abierto Con la sesión iniciada Con nuestro Facebook abierto Porque luego Nos roban las datos Nos roban las contraseñas Y no sabemos que ha pasado Así que Atención con esto Al lorito Y no dejéis nunca Windows Con vuestra sesión iniciada Lo más cómodo Es Windows L Como os he enseñado Y automáticamente Todo se bloquea No pueden acceder al equipo No podrán acceder a las webs Que estéis viendo Etcétera Un saludo Un saludo amigos y amigas Novatillos Y espero que os haya gustado Este vídeo de seguridad Que bueno Pues para el fin de semana Creo que va a estar bien Un saludazo Descanso un par de días Oye Y me comentáis Que os pasa con el PowerPoint Nos vemos el lunes Hasta luego Novatillos Nos vemos Adiós